He tenido ganas de irte a buscar, pero de seguro te voy a encontrar En brazos de otro y mejor me quedo esperando a que solo se hace un juego Para cualquier perro que se acerque a ti y por consecuencia regreses a mi Para yo cuidarte como te cuidaba y dártelo todo como te lo daba Además yo se que tu también me quieres, pero te enojaste conmigo y prefieres Andarte volada para que me duela, aunque digas no, soy tu alma gemela Ya vuelve conmigo y déjate de cosas, vamos a la cama, la llené de rosas Tenemos un par de días sin hacer, eso que a los dos nos causaba placer Necesito verte y tu también a mi, tienes en la punta de la lengua el sí Además yo se que tu también me quieres, pero te enojaste conmigo y prefieres andar de volada Para que me duela, aunque digas no, soy tu alma gemela Ya vuelve conmigo y déjate de cosas, vamos a la cama, la llené de rosas Tenemos un par de días sin hacer, eso que a los dos nos causaba placer Necesito verte y tu también a mi, tienes en la punta de la lengua el sí Tienes en la punta de la lengua el sí